En el marco de la biblioteca con un montón de gente que ya se presenta acá, pelotas que van y que vienen en esto que es un discurso de juego, los papás vienen a compartir un espacio con los chicos, ese es el espacio mágico que tiene justamente vacaciones en el parque, la posibilidad de compartir no solamente la diversidad de propuestas que tiene este espacio, sino el hecho de lo familiar, la interacción de los papás y los niños. Y hablando de eso, vamos derechito, pero derechito a dónde? Derechito a la ensalada, una propuesta teatral que se manifestó dentro de lo que es el espacio del Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento, en vacaciones en el parque y que la protagoniza Mónica Revincki y la coordina desde el área, Gavirina Adol. Vamos a ver el testimonio de ella, derechito a la ensalada, mirá. Bueno, estamos recontentas de hacer esta experiencia que nos hace muy felices, que tiene que ver con los derechos internacionales de los niños y las niñas y entonces en esta puesta en escena desde un lugar divertido, porque nos divertimos, ¿no es cierto, Gavirina? Sí, lo decimos, lo contamos y es una forma de tenerlo en cuenta y que se cumplan algún día. Así que bueno, Gavirina Adol, nuestra directora de Desarrollo Cultural, les va a contar un poco de qué se trata el área y yo les termino contando que fue una composición grupal, con mucha energía, con Yoli, con Olga, con los bailarines, así que estamos muy, muy contentos. Trabajo en equipo, como se dice. Bueno, sí, desde el área de Desarrollo Cultural, nos interesa, digamos, ponerle bastante contenido a todo lo que hacemos y lo cierto es que esta obra se desprende de un programa que se llama Niños en Acción y que trabaja en escuelas primarias y que lleva un poco la idea de que el arte es una gran herramienta para aprender un montón de cosas de una manera por ahí más divertida, más agraciable. Y bueno, así fue como empezamos a presentarnos con los chicos, a jugar con los chicos, a empezar a armar escenas, despacito, a tratar de buscar de qué nos interesaba hablar y apareció esto de los derechos internacionales de los niños y las niñas, que vemos que los chicos los tienen bastante presente, hoy por lo menos parecía eso entre el público. Saben un montón. Saben un montón. Ya que se nos vienen, que se cumplan. Que se cumplan, que exijan que se cumplan. Así que bueno, lo que hicimos con esta obra, Derechito a la Ensalada, es como refrescar un poco eso, ¿no? Valga la redundancia de la ensalada. Exacto. La idea es, bueno, llevar esos derechos para tenerlos presentes y para hacer que los chicos, en la medida de lo que puedan, hagan que esto sea posible, ¿no? Que son nuestras futuras generaciones. Sí, sí, totalmente. Sobre todo la información, ¿no? Dejar colgada también después la hora cátedra de que hay otros derechos también y que quede como investigación y una manera casi didáctica de hacer la puesta en escena. Hola, buenas tardes. Soy Araceli Matar, directora de deporte de la localidad de Puerto Piraí. Sí, hoy vinimos acá al Centro del Conocimiento a divertirnos en las vacaciones. Trajimos un grupo de niños, como verán acá, de las escuelas deportivas de Puerto Piraí. Vinieron mamás acompañándonos y salimos esta mañana a las 11 de la mañana desde allá con mucha, con mucha, con mucha energía, ¿sí? Vinieron charlando todo el camino pensando a ver qué es lo que iban a encontrar acá. ¿Y se van contentos? ¿Les gustó lo que vieron? Sí, bueno, pasamos por dos de las actividades ya, por XD y por la ludoteca. Recién terminamos de salir por ahí. Ahora estamos acá en la muestra de Milo Loquet. Estuvimos hablando también y conociendo al pintor y están acá todos emocionados por seguir el recorrido. Para los niños es una experiencia inolvidable, la verdad, desde las actividades que está ofreciendo el parque acá del conocimiento, ya que no solo los hace jugar, sino trabaja mucho la parte sensorial, la música, los juegos, las matemáticas. A través de juegos han aprendido cosas que por ahí en la escuela lo dan de otra forma. La verdad que estoy muy contenta yo y haberlos traído a los niños. Es una experiencia no solo inolvidable para mí, también para los papás que han acompañado. Y la verdad que este lugar despierta emociones, las sensaciones que se sienten son increíbles, la verdad. Estoy muy agradecida al municipio por haber permitido y ayudado a salir este viaje y muy feliz por los papás que me han acompañado, que están apoyando en todo. Hola, me llamo Simara, soy de Puerto Piraí y venimos a este viaje, recorrimos todos los juegos. Y el juego que más me gustó fue de saltar la soga y que hicimos el disco de Newton, fuimos a música, hicimos un montón de juegos divertidos. Ya prácticamente en la despedida del sol, acá en esto que son vacaciones en el parque, vamos a presentar lo que es la propuesta de lo que se encuentra a mi espalda. Estoy hablando de IXD, un espacio que visitamos asiduamente, que tiene una propuesta tecnológica increíble, algo que le llama muchísimo la atención a los chicos, como le llama el dron también, por su tecnología, por la particularidad del viento que les hace en la cabeza. Vamos a ver en particular ahora el testimonio de Inti, Inti Velázquez, un músico que se contextualiza dentro de lo que es el marco de IXD y en particular los talleres de música. En este caso en particular, creando música para las animaciones. Dentro de la propuesta de vacaciones en el parque, hay toda una propuesta que tiene que ver con el movimiento de lo que es la animación y la musicalización de esa animación en el testimonio de Inti, que es lo que hacen los chicos. Mirá. Bueno, bienvenidos a Infinito por Descubrir. Estamos en el laboratorio de sonido, mi nombre es Inti Velázquez, y estuvimos trabajando en el estudio de grabación, haciendo un poco de creación de universo sonoro para videojuegos en el marco de la Game Jam Next, que se va a estar llevando a cabo la semana que viene. Y bueno, van a poder escuchar unas muestras de sonido en 8-bit que estuvieron creando los chicos, ingresaron al laboratorio sin nunca haber usado el software que estuvimos usando, que está buenísimo, es libre y gratuito. Y en, no sé, media hora, 40 minutos, se hicieron piezas que están muy, muy interesantes. Así que bueno, la semana que viene las van a poder incrustar en los videojuegos que ellos mismos desarrollen. Bueno, básicamente tenemos una cantidad de chicos que vienen muy grande, y está buenísimo porque cada uno tiene el foco puesto, su atención y su talento, en cosas muy, muy dispares. Y son muy interesantes porque cuando se ponen a trabajar en grupo se pueden ver resultados muy distintos o muchas veces todas esas piezas tan distintas terminan engranando en un gran motor que terminan con producciones súper interesantes. Como por ejemplo, esta mañana estuvimos haciendo jingles para radio y siempre hay alguno que es como más musical, otro que tal vez se pone a escribir la parte, nada, las rimas, los adjetivos, se lo llamas por ahí. Y si la parte artística no es tanto lo suyo pueden recurrir a un montón de otros lugares como el laboratorio de fabricación o el de ciencias, que está súper abierto a eso. Así que nada, está buenísimo y tenemos un amplio espectro de habilidades. Soy Lorena del Sindicato de Pizero de acá de la provincia de Misiones. El 5 de agosto vamos a estar realizando un evento solidario con 22.000 porciones de pizza organizado por Apice junto con el Sindicato Pizero de Misiones. Junto a este evento nos va a acompañar la Municipalidad y Casa de Gobiernos. Este mismo evento va a ser beneficiario para tres identidades acá en la provincia de Misiones. Queremos invitar a todas las familias para que puedan participar y colaborar con estas tres hermosas identidades. Soy Marta Guimaraes, Directora de Discapacidad de la Municipalidad Posadas. Acompañamos a este evento organizado por Apice, y vamos a estar en el Multicultural de la Costanera, en el cuarto tramo, el 5 de agosto, de 10 de la mañana a 20 horas de la tarde. Los bonos van a estar a la venta en la Plaza 9 de Julio, a partir del 2 de agosto, y así sucesivamente hasta el 5, que estaremos vendiendo allá mientras se van entregando estas pizzas que van a ser horneadas en vivo. Hola, mi nombre es María Elena, soy Vice Directora del Instituto Pequeño Hogar. En primer lugar, quiero dar gracias a Pice por habernos convocado para este evento, a la Municipalidad de Posadas por colaborar con nosotros, y queremos invitar a todos los integrantes de la Ciudad de Posadas, de Misiones en general, a que puedan participar de este evento para colaborar con nuestras instituciones. Las porciones de pizza van a estar a 15 pesos y las pizzas enteras a 100 pesos. Va a ser un evento solidario para toda la familia donde van a haber actividades que, actividades de baile, música, expresión artística, diferentes tipos de actividades, no solamente la venta de pizza, sino que otras actividades recreativas para que las familias puedan venir a ver. Hola, soy Marisa Omeña, Presidente de la Asociación Civil Creación. Como les estuvimos contando, el 5 de agosto tenemos el evento de Apice. Queremos agradecerles a Apice, a Municipalidad, al Sindicato de Pasteleros, por habernos beneficiado con este evento solidario, y los esperamos a toda la comunidad que nos ayude a lograr vender estas 22.000 porciones de pizza el 5 de agosto, desde 10 de la mañana a 20 horas. Los esperamos. El domingo 5 de agosto los esperamos en el cuarto tramo de La Costanera. Vamos a estar vendiendo 22.000 porciones de pizza. Es un evento solidario que beneficia a tres fundaciones de la Ciudad de Posadas, Pequeño Hogar, Asociación Civil Creación y Fundación Amanecer. Las tres instituciones están hace muchos años al servicio de la comunidad de la Ciudad de Posadas. Y bueno, nada, los esperamos y esperamos vender esa cantidad de pizzas y lo recaudado es a beneficio de cada institución. Cada una tiene sus necesidades. Los esperamos en familia. Gracias. Llega Calidoscopio nuevamente servando Menor Automotores. Sí, con su concurso de educación vial. Lo único que tenés que hacer es agarrar un papel, dibujar algo relacionado al tránsito. Esos problemas que hay en la vía pública con tantos vehículos y ponés tu nombre en nombre de la escuela y ya estás participando por estas dos increíbles bicicletas. Son para vos, no te las pierdas. Niño o niña de la provincia de Misiones, participá del concurso de Servando Menor Automotores y Calidoscopio. Música Música Musical Gem Todo el equipamiento de audio y sonido y un mundo de instrumentos. Música English Way y su nueva propuesta didáctica con pantalla interactiva. No te lo pierdas. Música El pan que vos querés Está en Panadería San Javier Música 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 Música